Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a tu casa, a Tarot Canal, programa especial, lo primero, lo más importante, líneas abiertas para que hables con Macarena Angélica o que hables conmigo, con Rubén Barea, en privado. En este momento nos estás viendo abajo a la derecha. ¿Ves la ventanita? ¿Ves la webcam? Pues te estamos esperando para ayudarte en todo lo que tú necesites. No te va a escuchar nadie, solo te vamos a escuchar nosotros. Así que aprovecha este momento y que no se te adelante nadie. Dicho esto, tengo que daros la bienvenida a todos los que nos estéis viendo, tanto desde España como desde fuera de España y también a través de los distintos medios en los que nos podéis ver, a través de nuestra aplicación completamente gratis para Android, que ya la tendrías que tener puesta en tu móvil, también a través de nuestro canal en YouTube, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y por supuesto nuestra página web tarotcanal.com. Estés donde estés no te vayas, es un programa muy especial. Estás viendo la mesa, estás viendo este despliegue. Magia egipcia. Casi 7000 años tiene esta magia, una de las que más han fascinado a todos los estudiosos de la magia, una de las más poderosas y que vamos a poner a tu disposición en el día de hoy. Y es que en el día de hoy tenemos un objetivo, cambiar tu vida. Tu vida y la de tus seres queridos. Nada más y nada menos. ¿Qué cómo lo vamos a hacer? Vamos por partes. Primero vamos a darle la bienvenida a la que se ha convertido en la diva de Tarot Canal, la que está nominada a ese premio Vidente Revelación, que yo sé que te lo van a dar, que te lo van a dar porque te lo mereces, con creces y que bueno, pues que ahora la preguntaremos qué tal lleva la fama. ¡Bienvenida a Macarena Angélica! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Qué tal? Feliz de que te hayan nominado al premio Vidente Revelación. Se lo merece. Pasa ahí, por detrás, que si no se me dio mucho la panza. Bueno, que te echaba de menos. Y a ti, muchas gracias por invitarme. Ya la tenemos aquí, ya estás aquí. Y bueno, repito, que estamos conectados en este momento para hablar con ellos. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, feliz de estar aquí contigo, de volver a hacer otro programa tan especial como este y para que la gente que no nos conozca, pues nos conozca mejor, sepa cómo trabajamos. Bueno, decirles un poquito todo lo que bien has dicho, esta magia egipcia preciosa. ¿Habéis visto qué guantazo me ha dado? ¡Ay, sí! ¡Es la confianza! ¡Continuamos! ¡Continuamos! Amigos de Tarot Canal, lo importante es que estamos aquí para ayudaros a todos. Oye, no solo nosotros, tenemos más compañeros conectados. Por supuesto, ahora mismo puedes vernos a nosotros, abajo a la derecha de tu pantalla, a nosotros en webcam, pero tenemos muchos más compañeros. Está Rubí, está Paula, está Rafael Serrano, está Blanca San Antonio. A todos los que nos conoces, ahí están ahora mismo, disponible. Estamos en directo, recuérdalo. Amigo y amiga, nos ves hace muchísimo tiempo. Confías en nosotros desde hace muchísimo tiempo y te damos las gracias por tu fidelidad. Me vas a permitir dirigerme a aquellas personas que nos ven por primera vez. Cada día sois más los que llegáis por primera vez a Tarot Canal. ¿Por qué? Pues porque Tarot Canal decidió muy acertadamente dejar de emitir en televisión para emitir al mundo entero a través de internet. Cuántas limitaciones cuando estábamos en la tele. Que si no tenían el canal. Que si venía un temporal y se dejaba de ver. Que si a lo mejor. Era muy difícil. Claro, y tenías que limitarse al horario del programa y no les pillaba en casa. Ahora nos ves donde quieras y nos ves cuando quieras. Bueno, pues en esa ampliación del mundo entero, cada día sois malos que nos descubrís por primera vez. Entonces, es importante, sobre todo a ti, que acabas de llegar, que no sabes quién es Macarena, que no sabes quién es Rubén, que no sabes qué es Tarot Canal, te vayamos desvelando cómo podemos ayudarte, quiénes somos, cómo trabajamos. Y lo que es muy importante, que te expliquemos por qué Rubén Barea tiene dos geles de baño en la mesa. Porque, claro, dirán, ¿qué hace Rubén Barea con dos geles de baño? Tú también te lo preguntas. Va a cobrar sentido. Todo va a cobrar sentido, pero en este momento tienes que hablar. Te he preguntado y no me lo ha querido contar, pero me va a sorprender y nos va a sorprender segurísimo. Claro, pero además es que os lo puedo contar desde ya. ¿Qué pasa? Que cuando tú hablas con un vidente conocido, como es Macarena o como soy yo, Rubén Barea, que tenemos una dilatada experiencia, que llevamos muchos años trabajando para ayudaros, no siempre, por no decir nunca, somos los más económicos. ¿Y qué pasa? Que entonces tú dices, uf, es que hay videntes más baratos. Y te hace dudar. A lo mejor porque tu situación económica pues realmente es limitada, es un esfuerzo para ti el poder confiar en nosotros y acabas recurriendo a lo mejor a otros videntes movidos por el precio. Eso es lo que sucede con mis geles de baño. Yo me compré cuando nos fuimos al Algarve este gel de baño. Lo recuerdo. Me encantó. Se lo dije a Chechare. Le dije, Chechare tiene que probarlo. Me encantó. De una marca muy conocida. No es el más barato. Llegué al supermercado y me encontré este otro y dije, anda, pero si son iguales. Como aparentemente Macarena puede ser una vidente igual que una desconocida más económica. Dices, pero es que no solo son iguales. Dice que hace lo mismo, es más grande y es más barato. ¿Qué dije? Voy a probarlo. Voy a probarlo. Lo que hubiera hecho yo. Claro. Y lo que hacéis muchas veces vosotros, confiando en videntes que no tienen una trayectoria, que no tienen una experiencia, que prometen muchas cosas a un precio muy bajo. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando este, aunque es más grande, aunque pone lo mismo en la etiqueta y promete lo mismo, pues no lo hace. No cumple sus promesas. Resulta que no sirve para el pelo, como este. Y me trae caspa. Y promete que también para eso. Claro. Que no hidrata. Me reseca la piel con lo suave que me deja este otro. ¿Entiendes la idea? A veces, y sobre todo en internet, parece que todos somos iguales. No, no lo somos. Pero aparentemente sí. Aparentemente todos hacemos lo mismo. Lo que pasa que ellos mucho más baratos. Bueno, espero que hayas entendido el ejemplo. No siempre lo más barato cumple lo que promete. Así que dicho esto, que espero que hayas entendido el ejemplo. Muy bien, explicado. Y un ejemplo, claro, ahora ya lo entiendo. Es que encima te voy a sorprender. Es que encima te voy a decir que durante el mes de septiembre, y mientras la dirección lo permita, vamos a trabajar, siendo los buenos, al precio de marca blanca. 40% de descuento. Es genial, es genial. 40% de descuento. Todo el mes de septiembre aprovecha, aprovecha, porque todo al final se pasa. Son días limitados hasta el último día de septiembre. Siempre que nos lo puedan permitir, que por ahora, por supuesto que sí, porque queremos ayudaros. Y para eso estamos, porque nuestro trabajo nos gusta. Detrás de una consulta, detrás de un ritual, hay mucho trabajo. Y eso es lo que nos diferencia del evidente barato al evidente caro tampoco. Somos excesivamente caros para nada, para ir a un trabajo. Un ritual lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos días y muchas noches, y trabajamos para ti. Por eso mismo nosotros queremos obsequiaros y sobre todo daros la confianza para que confiéis en nosotros, como ya vais haciendo durante tantos, tantos años. Recordar, 40% de descuento, todo el mes. O con las tarjetas al límite. Además es la vuelta al cole. Tienen que comprar los libros, tienen que comprar el material escolar. Y nosotros, que somos conscientes de esas dificultades, por eso hemos decidido trabajar al precio mínimo garantizado. En la cita previa tienes un 40% de descuento. Vas a poder hablar con Macarena Angélica o conmigo en privado. Vas a poder elegir el día y la hora que a ti te viene mejor entre todas las disponibles. Y además vas a hacerlo al precio mínimo histórico al que hemos trabajado. Por tanto, tienes que aprovechar este momento. Tienes que llamar al 912 98 877 y tienes que reservar ahora mismo esa cita previa. Pero además, si tú no quieres utilizar el servicio de cita previa, si tú quieres hablar con nosotros al instante, incluso en este momento, que nos estás viendo conectado, dices que yo no quiero esperar, quiero consultar ahora mismo, hay una manera en la que puedes hacerlo también a precio mínimo que es utilizando el Bonotarot. Macarena, ¿qué es el Bonotarot? El Bonotarot es una manera muy sencilla de poder contactar con nosotros. Tienes que, bueno, el número de Bonotarot es el 91 290 8855. Tienes que meterte en nuestra página web, que te recuerdo, por si no lo sabes o los que nos estés viendo por primera vez, es www.tarotcanal.com. Nos llamas, inmediatamente hablas con nosotros. Ahora mismo estamos disponibles en ventanita webcam, en la parte derecha, de abajo de tu pantalla. Disponible y además en privado. Tú nos ves a nosotros y nadie nos escucha, solo entre tú y yo, entre Rubén y tú. Y ese Bonotarot además no caduca. A lo mejor tú quieres cogerte un Bonotarot, pues bueno, mayor, más elevado, con una inversión de dinero más grande, porque sabes que no te caduca, que lo vas a utilizar con distintos compañeros en distintos momentos y también sabes que cuanto mayor es tu recarga, más minutos gratis te regalamos. Pues esa opción la tienes en el 91 290 8855. Hazte ahora con tu Bonotarot y utilízalo para hablar con Macarena y para hablar conmigo ahora que nos tienes disponibles o cada vez que nos veas disponibles en las ventanitas. Amigo que me estás viendo desde fuera de España, que sé lo que estás pensando, que estás pensando, qué pena no poder consultar con vosotros, qué pena no estar en España. No, aunque estén fuera de España, ¿qué pueden hacer? Es muy fácil. A través de nuestra página web, www.tarotcanal.com, allí puedes adquirir tu pack internacional, solo desde la página web. Y lo mejor de todo es que nosotros, bueno, tienes que rellenar un formulario, por supuesto, a través de esta página web, y nosotros te llamamos a ti. Eso significa que no tienes que pagar la llamada y el establecimiento de llamada internacional. Bueno, es así de sencillo. Como tengo tantos números en la cabeza, me trabo, pero es muy sencillo. Se acabaron las fronteras, no tienes que gastar más de lo necesario, lo que tú necesites en cada momento. Recuerda, pack internacional, si nos llamas desde fuera de España, es a través de la página web. David, compañero informático, estoy deseando que nos envíes en tiempo real los datos desde dónde nos están viendo en este momento, que luego me gusta darlos y me gusta compartirlos. Pero bueno, recientemente en estos días hemos hablado con personas maravillosas que están en Croacia, por ejemplo, que estaban en Lisboa, que estaban en Bélgica, y nos hace una ilusión muy grande, muy grande porque Tarot Canal ya no tiene fronteras. Y es sencillo, por fin. Por fin es algo sencillo. Y económico. Que no tenéis que pagar la llamada del tramo internacional porque os llamamos nosotros. Así que venga, acta ahora mismo con tu pack internacional en la página web tarotcanal.com. Tenemos un gran despliegue. Sabéis que, bueno, que Macarena y yo somos practicantes de baja y alta magia, que hacemos rituales muy poderosos, que vamos cambiando dependiendo de la influencia astrológica, dependiendo del momento del año, dependiendo de la fase lunar, adaptamos el ritual a lo que tú necesitas en cada momento. Pero hay un ritual que Macarena hace siempre durante todo el año, heredado el gran maestro del gran amigo. Octavio Cebes, nuestro querido Octavio. Hola Octavio, nos está viendo. Claro que nos estás viendo. Un día te vamos a poner la cámara delante para que les mandes un saludo porque tienes mucho cariño a esta casa. Siempre tiene muchísimo cariño a la dirección y tiene muchísimo cariño a esta casa porque es el último medio de comunicación público en el que el trabajo nativo. Pues, Octavio Cebes le pasó el testigo a Macarena, a Macarena Angélica, de uno de los rituales más poderosos y más efectivos para limpiar el mal de ojo. Cuéntanoslo. Es la limpia del laurel. Siempre lo he puesto cuando hemos estado en directo, lo he hecho, bueno, lo he hecho y luego tengo que apuntar muchos datos. Me llamáis muchísima gente porque es muy efectivo. Macarena Angélica o Macarena, como queréis llamarme, te llamo para hacer la consulta pero, por favor, inclúyeme en esta limpieza porque me ha resultado muy factible, porque mi hijo está mejor, porque ha probado las oposiciones, porque me ha salido trabajo. Una limpieza de negatividad. Muy fácil. En Ventanita Webcam yo te regalo esa limpieza. Siempre que esté en directo, siempre que esté en Ventanita o cuando estemos en Ventanita Fija, disponibles, también te regalo esa limpieza. Solo aquí, en Tarot Canal, muy importante. Necesitamos alejar nuestra negatividad. No es lo mismo mal de ojo que negatividad. Y hay una diferencia importante. El mal de ojo no lo provoca gente externa a nosotros, por envidia o por cualquier motivo. Sin embargo, la negatividad en el que este ritual del laurel es muy efectivo es cuando no lo provocamos nosotros solos. Estamos pasando una mala racha, un momento malo, un momento de bajón y esa negatividad vamos estando cada vez más bajitos, con menos ganas de hacer nada y vamos atrayendo negatividad, negatividad, hasta que llega un momento que piensas incluso, tengo mal de ojo, no me sale nada bien. No, yo con esta limpieza te quito esa negatividad para abrir tu camino y para poder seguir haciendo lo que tú tengas que hacer en ese momento. Tengo que hacer un examen, estoy muy nervioso. No, no te bloquees para nada. Para eso están las limpiezas. Recuérdalo, solo aquí, en Tarot Canal, te regalo esa limpieza del laurel. Gratuita. En este momento. En este momento. O sea, si tú llamas a la ventanita a Macarena Angélica, ella de regalo gratis, completamente gratis con tu consulta, te regala la limpieza de mal de ojo y de negatividad. Solo para quien te llama o te pueden pedir por sus seres queridos, porque a lo mejor tienen un hijo con muy mala suerte o una hermana con muy mala suerte. Para todos. Para quien lo necesite. Para quien lo necesite. Y completamente gratis con tu consulta. Por supuesto. Así que no lo dudes, habla con ella y habla conmigo si lo deseas. ¿De acuerdo? Estamos conectados y estamos para ayudarte, pero no somos los únicos que estamos conectados. Tarot Canal es un gran equipo, un equipo que además ha vuelto a crecer. Sí. Que recientemente se han incorporado compañeros nuevos a los que damos la bienvenida y compañeros veteranos que por fin han vuelto. Paula, ¡Paula! ¿Cómo te he echado de menos? La queremos mucho. Desde aquel día que coincidimos con Octavio en la cafetería. Es verdad. El primer día que nosotros veníamos a Tarot Canal, Octavio Macayó, nos cruzamos con ella en la cafetería donde desayunábamos siempre. ¿Te acuerdas? Sí, es verdad. Le hizo muchísima ilusión estar con Octavio, se estuvo haciendo fotos. Bueno, pues Paula es una persona extraordinaria y además de persona extraordinaria, es una parapsicóloga fantástica. Hay muchas personas que no saben que Paula trabaja para otro canal de televisión, muy importante en este país y para el programa de ciencias ocultas más importantes del país, ya no hace falta decir más, ¿no? No, no hace falta decir más. Es el que a algunos os da miedo y a otros os gusta muchísimo. A mí me gusta. Que hablan de fenómenos paranormales, extraterrestres. Pero hay veces que digo, voy a pagar la tele. Bueno, pues Paula trabaja en ese programa, hacen unas psicofonías extraordinarias, forma parte del equipo de investigación de parapsicología más importante de nuestro país y yo siempre la recomiendo para todos los que vivís experiencias raras, experiencias que no sabéis cómo explicar. Pues yo que sé que si el niño se queda mirando a una esquinita como si estuviera viendo a alguien y dice que está viendo a alguien, que si el perro se queda mirando de frente hacia la puerta como que estuviera viendo a alguien, que si la tele se enciende y se apaga sola. Cada vez que hay un fenómeno extraño que no sabes explicar, Paula, que es una gran parapsicóloga, te da respuesta y la tienes conectada y te deberías hablar con ella, porque además es una gran cartomante, es una gran vidente y tiene el don de la mediunidad. Pero hay otra compañera con la que además tú has trabajado en foros y yo también, en foros internacionales de las ciencias ocultas, que es Mariola, Mariola Martínez. Hola, Mariola, yo la quiero mucho, Mariola. Háblales de Mariola. Bueno, Mariola, pues yo la conocí en la feria internacional, bueno, en Atocha, la feria esotérica, me encantó trabajar con ella, es genial, es muy buena numeróloga, también es, bueno, buena trabajadora, vidente y muy buena persona, que eso es lo que realmente importa, profesional y buena persona. Ahora mismo además la tienes disponible, llámala, no pierdas la oportunidad de hablar con Mariola y también puedes meterse en su perfil y ver toda su trayectoria, que es imposible que me la sepa, porque llevas muchísimos años, como Rubén Barea, que llevas ¿cuántos años? Pues casi 20 años, profesionalmente. Increíble. Trabajando el tarot, la evidencia y la alta magia. Un beso fuerte, Mariola, que los ayudes a todos. A lo largo de este programa especial te iremos descubriendo a más compañeros, también los nuevos, pero todo a su tiempo. Está siendo una nueva temporada en Tarot Canal apasionante, llena de novedades, nos hemos volcado de lleno, nos hemos comprometido de lleno con ayudarte, pero también con hacértelo muy fácil. Hay veces que cuando ellos piensan en hacer un ritual, dicen, madre mía, no sé cuántas velas, no sé cuántas piedras, no sé cuántos días, todo parece muy difícil. Entonces, Macarena Angélica, que trabaja con hierbas mágicas, la botánica mágica, que trabaja con los inciensos, con los saumerios, dice, hay una manera en la que yo puedo ayudarles a conseguir sus deseos, que sea muy fácil, muy sencillo, muy económico, tan fácil como encender un incienso. Eso necesito que me lo expliques muy bien explicado. Es muy sencillo. Bueno, en breve subiremos unos rituales en nuestra tienda online. Bueno, pero la preventa ya está, desde este momento lo pueden encargar, ¿eh? La preventa ya está, por supuesto, ya está la preventa, para eso está Maite, Cristina, nuestras compañeras, que le decís, necesito este ritual de Rubén Marea, de Macarena Angélica, de quien queráis, ya está la preventa, ¿vale? Hay que subirlo dentro de unos días, pero hoy en exclusiva ya está. Lo que queremos es ayudarte y sabemos que es muy complicado y tienes que tener, pues, mucha trayectoria, mucha paciencia, muchos días y mucho tiempo. Bueno, y es, a ver, por supuesto. Yo he puesto los inciensos enormes, preciosos, son gigantes, enormes. Y además, cómo huelen, son puros indios. Sí, son, huelen muy bien y esto te quita negatividad y mal de ojo. Es muy fácil. Con la compra de tus inciensos, tienes o para una novena o para un mes, así de sencillito, yo detrás de este ritual te tengo que hacer muchos días una limpieza, limpieza tras limpieza, con tus datos, con tu nombre, para ti o para quien tú quieras y necesites. Lo único que tienes que hacer tú es seguir las instrucciones que te daré yo o te daré a mis compañeras. Prender un incienso. O sea que, Marcadena, estos inciensos puros 100% indios de gran tamaño XL van ritualizados por ti. Claro, por supuesto. Para la persona que lo solicite y el deseo concreto que te pidan. Exacto, es que yo voy muy deprisa. Claro, porque no es lo mismo que tú quieras limpiar tu casa y llamar la energía a que tú necesites encontrar un trabajo urgente, que quizá necesites conseguir dinero con rapidez por afrontar una deuda o que quieras atraer el amor verdadero. No tiene nada que ver. O sea, van a ser inciensos diferentes y rituales diferentes, pero tú se lo das totalmente preparado. Solo para que enciendan. Ellos solo tienen que prender el incienso. Solo, solo. Eso es lo que tienen que hacer, es lo único. ¿Durante cuánto tiempo? Si tienen un deseo. Por ejemplo, dicen, yo quiero encontrar un trabajo. ¿Cuántos les mandas? Nueve. Nueve. Y ponen uno cada día durante nueve días. Sí, una novena. Ya está. Y yo detrás de esos nueve días también te estoy haciendo tu ritual, porque aparte de... Ay, me dejas encender uno. Sí, claro. Yo quiero. Yo quiero. Sí, sí, por supuesto. Todo va ritualizado. Para ti, para lo que tú necesites. No es lo mismo, como ha dicho Rubén, para un examen, para un trabajo, para el amor. No tiene nada que ver y también depende de, para lo que tú necesites, serán nueve días o serán treinta días. Eso lo elegimos entre tú y yo. Cualquier duda que tengas, llama al 91-290-8877 y mis compañeras te lo dirán. Como huele. Huele fenomenal. Es espectacular. Se nota mucho que es puro. Se nota mucho que es de gran calidad. Y claro, si una persona tiene más de un deseo, por ejemplo, quiere amor, trabajo y salud, que es lo más habitual que solemos pedir, le enviarías tres novenas, tres paquetitos de nueve. Tres novenas. Cada uno para un deseo. Exacto, exacto. No me digas, Macarena, que si te cogen tres packs, tres rituales de inciensos, les vas a regalar el tercero. Por supuesto. ¿Cuál es? Exacto, exacto. Solo este mes de septiembre. Amigo, amiga, no te limites a una sola petición. A lo mejor para ti, incluso no necesitas nada, pero sí que lo necesita tu hijo o tu pareja. Un amigo. O un amigo. Y puedes pedirlo para ello. Entonces, ¿cómo puedes pedirlo en este momento? Llamando al 91-290-8877 y nuestras compañeras, que es Amaice, Cristina, te informan absolutamente de todo. Eso sí, tienes que dejarles tus datos, tu fecha de nacimiento y para poder saber qué necesitas. Un deseo, ya sabes. Una petición. Nueve días. Ya está. Simplemente es súper fácil. Llama ahora. Y solo por tiempo limitado. El mes de septiembre. Tres por dos. No te equivoques, amigo y amiga que nos estás viendo. No es tan sencillo como poner un incienso. Es así de sencillo para ti. Para ti. Porque todo lo demás lo ha preparado Macarena los días previos en base a tus datos, que se los vas a dejar a nuestras compañeras, a Cristina, Elena, Maite. Antes las has nombrado como las queremos, los ángeles de Tarot Canal. Y les vas a dejar, bien a través de la página web del formulario o bien a través de tu llamada de teléfono, tu nombre, tu fecha de nacimiento o el de la persona para quien va dirigido y el deseo concreto. Hay un trabajo detrás de todo esto. Lo que dice Rubén, al final tú tienes que hacer algo. Simplemente encender este incienso. El trabajo está detrás. Cuando yo reciba tus datos y esa petición, yo tengo que hacer un ritual, tengo que hacer una novena, tengo que estar un mes pensando, mandándote energía y haciendo ciertas cosas. Para tu petición, deseo o lo que necesites, tanto para ti como para un ser querido o para quien lo necesite en este momento, ¿vale? De todas maneras, Macarena, yo que llevo casi 20 años trabajando profesionalmente en el mundo del tarot y la magia, que imagínate la de inciensos que no habré usado. Tengo que reconocerte que jamás, nunca, jamás encontré un incienso que huela tan bien. Huele muy bien. No es pesado. No es pesado en 20 años. Nunca. Es increíble. Me encanta. ¡Me fascinas! ¡Me fascina! Me da vergüenza con él, mucha gente, porque se le queda sin mirar y me da miedo. A mí me hace mucha gracia. ¿Qué vas a decir más? A mí me hace mucha gracia trabajar con Maca por las caras que me pone a veces por eso. Claro, me mira. ¿Qué va a decir? Pues el mejor que he conocido, se nota que es puro, se nota que es indio, tampoco lo sabio. Le he traído a él su ritual personalizado y lo tiene guardadito, ¿eh? ¡Y es! Yo encantado y yo feliz. Amigos y amigas, avanzamos, seguimos conectados, nos estás viendo, la ventanita la tenemos disponible. Yo no sé si vamos a tener algún problema ahora, porque parece que había hecho un pico la conexión a internet, ¿eh? Entonces, repetimos, más arena disponible en este preciso momento de la webcam y con ese gran regalo. Mira, está saliendo en el plasma ahora mismo el gran regalo que estás haciendo. Sí, la regalas. ¿Qué les regalas con tu consulta completamente? La gran limpieza del ritual del laurel para limpiar negatividad que siempre aquí en Tarot Canal y en exclusiva te regalo con tu llamada. Ya sea ahora mismo, que estás viendo a través de la webcam, ya sea con tu cita previa o cuando me veas disponible, ¿vale? En la ventanita pequeñita. Amigos y amigas, avanzamos, tenemos más novedades. Muchísimas. Yo venía hoy feliz, feliz. Sabes que cada año suelo crear algo muy especial, ¿no? Sí. Algo que me diferencia del resto. Sabéis que, por ejemplo, yo, únicamente yo trabajé con los rituales de la tierra de cementerio o que yo empecé, empecé. Y eres el único mago huicano. De la televisión en España. Lo que pasa es que luego vienen muchos después que van plagiando, que van copiando, que van... Pero yo, por ejemplo, también fui el pionero de los medios de comunicación en utilizar la espada y la daga de San Miguel Arcángel para cortar el mal, la tierra de cementerio. Después os creé los nidos de poder, después os creé los pergaminos mágicos. Y este año... ¡Este año que estoy feliz! Yo quiero saberlo ya, es que lo necesito. Tapiz egipcio protector del hogar, del trabajo o del negocio. ¿Lo estáis viendo? Me encanta. Te gustó muchísimo. Me encanta. Que sepas que tú también vas a tener el tuyo. Hombre, no esperaba menos. Lo quiero, lo deseo. Va a tener el suyo en su casa. Es muy bonito. Aparte de bonito, es efectivo. Pero es que me encanta. Es que me he quedado impresionada. También me ha contado como... Solo lo hace él, evidentemente. Pero, Dios, qué trabajo tiene detrás. Muchísimo. Tiene mucho trabajo porque, claro, el tapiz estéticamente es muy bonito. Hay que tallar y hay que alzar a mano distintos símbolos, distintas invocaciones. ¿Para qué? Para que nada malo entre en tu casa ni en tu negocio. Es el protector más poderoso que puedes poner en tu casa, que puedes poner en tu trabajo o que puedes poner en tu negocio. Te lo voy a ritualizar yo personalmente para ti. O sea, podemos pedirte cualquier cosa para lo que... Para lo que necesite. Claro, no es lo mismo, por ejemplo. Yo tengo una tienda y no entran clientes. Pues entran clientes, miran, pero nunca compran. Y no consigo el dinero que yo necesito. Pues yo le voy a dar el poder y la energía al pergamino egipcio, o sea, al tapiz egipcio, para atraer clientes, para atraer dinero y para atraer ventas. Pero por encima de todo, la misión del tapiz egipcio es la protección. Es un muro de contención de todo el mal. Vámonos a tu casa. Vámonos a tu casa, amigo. Amiga, reflexiona. ¿Cómo están siendo estos días? ¿Hay nervios? ¿Hay estrés? ¿Discutís por cualquier cosa? ¿Hay muy malas relaciones? ¿Tienes la sensación de que tenéis muy mala suerte? ¿Se está estropeando todo sin una causa aparente? Empiezan a pensar que mala suerte tengo y a mí. Hemos pasado por esas rachas. Energía negativa, malos deseos, males de ojo, a veces maldiciones, brujerías, maleficios. En el peor de los casos espíritus, que se nos impregnan y que nos los traemos al hogar. Cuando tú pongas en tu casa el tapiz egipcio protector, todo el mal va a quedar fuera. No va a poder entrar en tu casa. No va a poder perjudicarte ni a ti, ni a todos los que viváis en el hogar. ¿Pero qué pasa en los trabajos? Sobre todo cuando tienen muchos compañeros. Que si hay piques. Envidias. Que si hay envidias. Que si hay trepas. Que si te levantan falsos testimonios. Que si... ¿Cuántas consultas tenemos así, verdad? Muchas. Es increíble. Es el moving. El poco. Compañerismo. Ese acoso. Incluso muchas veces por los superiores. Colocamos el tapiz egipcio protector en tu trabajo y esas relaciones se van a asocizar, se van a mejorar y ese daño no te va a llegar. Interesante. Es algo completamente novedoso, exclusivo. No lo hay en ninguna tienda, en ningún sitio. En exclusiva aquí en Tarot Canal. Va a ir preparado y ritualizado por mí a través de invocaciones, rezos y rituales de la magia egipcia. Que en algunos programas la hemos realizado. Por ejemplo, con la consagración e invocación a la Cruz de Isis. Que ahí la tenemos. O al Ojo Turco. Uno de los símbolos protectores. El Ojo de Horus. Más famosos y más conocidos contra el maldeo. Totalmente. Estoy entusiasmado. La dirección de Tarot Canal también. Y no solo porque hemos conseguido la pieza clave, la máxima protección, sino porque hemos conseguido ajustarlo a un precio que no te lo vas a creer. A un precio muy reducido para que sea asequible y accesible a todo el mundo. ¿De cuánto cuesta tu tapiz protector egipcio completamente ritualizado? Pues llama al 912-908877. Y Maite, Elena, Cristina, te van a sorprender porque es mucho más barato de lo que tú te imaginas. Y ya está en preventa. Eso significa que como hay unidades limitadas, a lo mejor se venden todas, antes de que haya dado tiempo a subirlo a la tienda online de la página web. Entonces, participa de la preventa. Llama ahora mismo, reserva el tuyo y te voy a dar la máxima protección. ¿Y cuántas novedades tan bonitas? ¿Y sabes quién es muy bonita, muy bonita, muy bonita? ¿Quién? Rubí, que está conectada. Ay, Rubí, qué amor de mujer, qué buena mujer, qué buena persona, qué buena profesional con su chivatilla, que es su bola de cristal. Yo la conocí, gracias a ti, gracias a Octavio también. La conocí con ellos dos, al final ellos son las que me abren las puertas, se me abren las puertas de conocer a gente interesante y que merece la pena. Y sobre todo, grandes profesionales. Rubí, la tienes ahora mismo disponible. Si no has hablado con ella, que será raro, aprovecha. Te va a encantar. Te habla de tú a tú, de corazón a corazón. Disfruta con ella y ahora mismo, bueno, la tienes, sí, ¿verdad? Está disponible. Me estaba ya trabando porque estoy mirando qué compañeros además disponibles. Rubí, un besazo. Pues también tenemos a nuestro querido compañero y amigo, Rafael Serra. Claro, a mí te lo veo bien. Rafael Serra, te queremos, te admiramos. Haces una labor importantísima. Yo estoy muy feliz de que te hayas convertido en uno de los grandes videntes de Tarot Canal, que hayan confiado en ti. Han visto que todo lo que prometíamos de ti, Macarena y yo, era real. Porque además de ser un gran profesional de la evidencia y del tarot, eres un gran medium. ¿Y qué es la mediumnidad? ¿Quién debe hablar con Rafael Serrano para una comunicación espiritual? ¿Qué es eso y por qué tienen que hacerlo con él? Mientras te lo explica, voy a colocar el tapiz, te lo veo torcido, me está teniendo nervioso. Explica. Las cosas del directo. Explica. Pues mira, es muy importante, a ver, la gente que tiene que hablar con Rafael para el tema de la mediumnidad, es aquella gente o persona que necesita transmitir un mensaje que hay de ser querido que no está. o siente que tiene que ser, que le tiene que dar Rafael un mensaje a esa persona. Y ahora mismo, pues por ejemplo, un ser querido de mi abuela, pues si yo quiero transmitir o saber qué tal está, si está bien, si necesita una misa, necesite una novena, oye, transmitirle o que me transmita, yo he hablado con Rafael Serrano, por eso sé también de lo que hablo, y Rubén también, que él sabe que yo le he llamado para eso. Pues tú, que necesitas hablar con ese ser querido, saber si está bien, si necesita algo, si hay un mensaje para ti, o tú tienes que transmitirle ese mensaje, no pierdas la oportunidad de hablar ahora mismo con Rafael Serrano. En el 91-298-877 a través de Visa en este momento. Y también a través de Bonotarot. Oye, Macarena, está sucediéndome algo que me está llamando muchísimo la atención y quiero que me lo expliques si es posible. Tú sabes que antes de que empezáramos el programa, porque tengo placas en la garganta, me dolía muchísimo la garganta, también me dolía muchísimo la cabeza, tenía unas décimas de fiebre. Desde que hemos puesto este incienso... ¿Qué te has avisado? Se me ha eliminado el dolor de garganta y se me ha eliminado el dolor de cabeza. ¿Es posible? Es posible. Claro, el poder del incienso. De hecho, el incienso ahora lo tenemos así, pero lleva de hace muchísimos, muchísimos años los naturales. El laurel, tú lo quemas, es un incienso. Es curativo, es una planta curativa. El romero es una planta curativa. El alcohol de romero, pues lo mismo. Entonces, él, bueno, lo que es este incienso tiene muchísimas plantas naturales, como incienso, eucalipto... Bueno, incienso, perdón. Este incienso tiene eucalipto, laurel, etcétera, etcétera, que no puedo desvelar. Y puede ser, por supuesto, que se te ha quitado el dolor de cabeza. Notarás como el mentolado. Exactamente. Sí, sí, sí. Tiene un poquito de todo. Cada uno es diferente. Estoy sorprendido, no tanto porque tú antes de empezar me dijiste, verás cómo te vas a encontrar mejor, porque lo has ritualizado tú. Yo ya contaba con ello, pero sí me ha sorprendido la rapidez con la que yo me he empezado a encontrar mejor. No te quedes sin tus inciensos indios puros ritualizados. Además, Macarena, nos estabas contando que durante el mes de septiembre tienes un 3x2, que la tercera unidad, el tercer, el tercer ritual... Se lo regalo, te lo regalo a ti. Completamente gratis. Por coger en mí, porque quiero ayudarte. Solo este mes de septiembre. Llama ahora mismo a nuestras compañeras, Maite, Elena y Cristina. Por fin. Hola, chicas. Y que ellas mismas te darán las instrucciones de lo que yo necesito, que son tus datos, el deseo, petición. Recuerda, 3x2. Pide 3 deseos y solo pagarás 2. Solo este mes de septiembre. Llama ahora mismo, además, si quieres hablar tanto con Rubén como conmigo. Estamos disponibles en Ventanita Webcam en privado para hablar. El tiempo que tú necesites en este momento. Pues mira, hablando de Cristina y de Elena y de Maite, acaba de entrar un mensaje de Maite ahora mismo. Me reenvió un mensaje que acaba de entrar a través de la página web. Sabéis que podéis dejarnos vuestros mensajes a través de la página web abajo a la derecha. Pone Escribe tu mensaje. Es un buzón donde no debes hacer preguntas de evidencia porque no te las vamos a contestar. La misión de ese buzón es que tú nos hagas tus preguntas relacionadas con nuestro trabajo, con el mundo esotérico, mágico y espiritual. A lo mejor dudas de qué compañero es el más adecuado para realizar tus consultas, ya que somos muchos. A lo mejor dudas de cuál es el ritual o amuleto que tú necesitas según tu situación. O quieres hacernos preguntas relacionadas con el mundo mágico y espiritual. Ahí la envías completamente gratis y nuestras compañeras nos lo reenvían a nosotros, según a que evidente le vaya dirigido y este va dirigido a ti. Y mira, se ve que es Susana de Barcelona y dice, hola Macarena, ¿cómo puedo saber si tengo mal de ojo? Ay, Susana. ¿Qué síntomas, qué signos la harían pensar a Susana de Barcelona? Un beso a Susana, luego la contestas también. Sí, lo la contesto. Pero me parece además muy interesante porque muchos de los que nos están viendo estarán pensando, oye, ¿yo tendré mal de ojo? ¿Hay algunos síntomas o signos que puedan saltar las alarmas? Además, el otro día hablando con una amiga a mí me dice, Macarena, ¿me tienes que mirar si tengo mal de ojo? Y dice, ¿por qué? No sé qué me está pasando. Digo, a ver, cuéntame. O sea, que viene relacionado con la pregunta de Susana. No es lo mismo mal de ojo que negatividad. Repito, el mal de ojo nos lo provoca alguien externo a nosotros, una persona física, alguien que nos tiene envidia, que no quiere que las cosas nos salgan bien, que quiere ser como nosotros, por muchísimas cosas, por lo que sea. Puede ser un amigo, una amiga, un familiar, que lo hemos visto. Hay familias y familias, eso está claro. Igual que amigos y amigos. O simplemente un compañero de trabajo que no quiera que asciendas porque lo estás haciendo muy bien y tiene envidia. Lo que tú tienes que sentir, lo primero es que no te encuentras bien anímicamente. Puedes decir, bueno, pues me voy a ir al médico. Eso lo primero, al médico. Pues me va a hacer un análisis, ah, pues me sale bien. Pues no sé por qué. Se me cae el cuaderno al suelo, se me cae un plato, no me sale nada bien. Es verdad que a veces cuando tienes mal de ojo eres muy torpe. Más torpe de lo menos. Yo sobre todo, o sea, se me cae todo. Yo soy torpe de por sí, pero más. O sea, directamente más. Esos son uno de los principales síntomas, el que estás más torpe, el que te pita los oídos, también de vez en cuando, sobre todo el izquierdo. Eso siempre me lo decía mi abuela. Y que todo te sale mal. Que todo te sale mal. Y hay una forma muy fácil, evidentemente, llamándonos a nosotros. Pero esa es la forma de tú saber que tienes mal de ojo. Porque no te sale nada bien y porque cada vez te vas encontrando peor. Cuidado. Te pueden echar mal de ojo y aparte tú, crearte también una negatividad tuya misma. Porque como no sales de ese agujero y de ese estancamiento, se te pueden amontonar estas 2 cosas. Es muy fácil. Yo te quito ese mal de ojo. Rubén te quita ese mal de ojo. Y es verdad que es peligroso. Porque al final, si todo se alarga en el tiempo, podemos entrar en un bucle y no salir de él. Y bueno, esta chica se lo dije y sí tenía mal de ojo. No era negatividad. Era mal de ojo. Y además por una compañera de trabajo. Fíjate que es muy habitual. Es muy habitual. Las envidias. Todos tenemos a alguien que nos envidia. Que a lo mejor no nos desea bien. Y esa energía va llegando. Es triste, pero es así. Luego hay una prueba, porque a nosotros nos gusta mucho enseñaros también cosas relacionadas con el mundo mágico espiritual. Te voy a enseñar un sistema que es muy fiable para decirte si tienes o no tienes mal de ojo el aceite. Te coges un vasito de agua, mojas tu dedo índice en el aceite de oliva y dejas caer tres gotas sobre el agua del vaso de agua. Tres gotas. Si las gotas quedan quietas, flotan, todo está perfecto y no hay mal de ojo. Pero si cuando tú dejas caer las tres gotas, estas se dispersan, se hacen como muchas gotitas o incluso se hunden, tienes mal de ojo. Es uno de los sistemas de la abuela, de los pueblos, de toda la vida, pero muy infalible también a la hora de saber si yo mal de ojo. Imagínate que te ha salido que tienes mal de ojo. No te asustes. Coge el teléfono, llama a Macarena y que te regale completamente gratis la limpieza del mal de ojo y negatividad. No tengas miedo. Además, en su consulta te va a dar información de dónde viene, porque viene muchas veces, nos envía mal de ojo sin saber que nos lo están enviando. Sí, simplemente porque esa persona no sabe que puede hacerlo y no pasa nada. Mira, no hay una mujer de mi pueblo, a decir el nombre, es una buena mujer, pero yo me acuerdo y sigo viéndolo que cuando mis amigas que son mamás se van con el bebé porque está el amor a ese bebé que ella solo le proyecta mal de ojo sin saber. Por eso mismo, no siempre tiene que haber una maldad detrás del mal de ojo, pero puedes provocar ese mal de ojo. Y una vez limpio el mal de ojo debemos protegernos para que no nos lo vuelvan a echar. ¿Por qué? Pues porque normalmente, de manera habitual, la persona que nos echa mal de ojo suele estar alrededor. Puede ser una cuñada, una nuera, una suegra, puede ser una compañera, un compañero de trabajo, puede ser un vecino. Entonces está en nuestro entorno. Vale, te limpias, pero puedes volver a recoger. Sí. Ahí quería llegar yo. Una protección. ¿Cómo protegerte del mal de ojo? Macarena, qué colección de piezas mágicas con la que nos ha venido la nueva temporada de Tarot Canal. Es que me encanta, es que me tiene fascinado. Y entre esas piezas mágicas de tu nueva colección, hay protecciones con el mal de ojo. Quiero que nos enseñes. También está en pre-venta. Todavía no se ha subido porque esto lleva mucho trabajo, igual que la magia agencia de Rubén. Todo esto viene de muchos meses de trabajo, de pensar de cómo poder llegar a vosotros y qué es lo que a vosotros os hace falta realmente. Mira, no sé si se ve bien. Déjamelos aquí. Lo dejo aquí. Y así los enfoco. Hay muchísimos más. Y claro, por supuesto. Y cógeme el saquito porque es como mejor van a entender lo que van a recibir en su casa. No, cuédatelo contigo. Porque así va a ver. Yo cuando dije que quedé fascinado. Es muy bueno. Quedé fascinado primero con mucho cariño. Por la amplia variedad de amuletos y talismanes con la que ha venido que se ha hecho esperar pero ya los tiene todos. Porque claro, los símbolos no son los mismos para el amor, el trabajo, la protección, el dinero, la salud, un juicio o una oposición. Es que cada ritual y para cada caso es totalmente diferente. Yo no puedo mandarte a ti que tú me estás diciendo que te va mal económicamente el mismo ritual o el mismo amuleto o talismán que a una persona que me está diciendo que le va mal en el amor. No tiene nada que ver. Es totalmente diferente la forma de trabajarlo, la forma que tienen las piezas y luego también estos saquitos. Eso te quería yo preguntar porque yo veo aquí un amuleto talismán precioso, maravilloso pero luego veo una bolsa enorme, llena de cosas que eso te incluye es con que va preparado. Pues va con un amuleto y un talismán. Esto es un amuleto diferente pero este saquito es para la protección y quitar esa negatividad de tu hogar. Y lleva muchísimas plantas. Mira, este es para el amor. Lleva una rosa seca, lleva laurel para quitar negatividad y lleva varias plantas. Muchas plantas, muchas especias. Y lleva por aquí bueno, hay dos amuletos y piedras pero ahora mismo están dentro de todo lo que hay y no se ve. No, 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 pero se ve claramente que es un trabajo muy completo, muy completo que no recibes nada más un colgantito. Sino que tú... Mira, aquí hay uno que he dejado para que se vean son pequeños, depende de para... Mira, este es para una limpieza del hogar, de negatividad del hogar y porque es verdad que esta persona que le dijo yo voy a traerlo al programa porque ya lo tengo hecho y ya, pues se lo tengo que mandar. Ella necesita, esta familia necesita alejar la negatividad de su casa, todo le sale mal, no hay un día que respiren. Esto simplemente, yo te lo mando ritualizado y lo tienes que poner detrás de la puerta de tu casa, detrás de la puerta de tu casa para que no entres a negatividad y la negatividad salga de tu casa. Esto es para, en este caso, repito, negatividad, hay para el amor, hay para el trabajo, para todo y cada saquito es totalmente diferente. Este lleva Laurel para la negatividad. También para esta rosa que simboliza el amor es para, bueno, pues para que todo se suavice en casa porque quieras que no, cuando todo te va mal la pareja se resiente, los hijos están mal, todo, entonces este es completísimo, tú las piedras y aparte, que me lío y no quiero que se me olvide, hay que recargar, hay que recargar lo que hay dentro. Si quieres sacar las pedrecitas o los amuletos que van dentro, perfecto, si no, el saco entero, luna llena en la ventana, el día siguiente lo vuelves a poner detrás de la puerta y esto es un amuleto para toda la vida, para lo que tú necesites. También está en preventa ahora mismo. Amigos y amigas, 912908877, dile a Maite, dile a Cristina, dile a Ena, que quieres tu amuleto, que quieres tu talismán de la nueva colección de Macarena Angélica, di para qué lo necesitas. Sobre todo. A lo mejor es un regalo, a lo mejor viene un cumpleaños, viene un aniversario y quieres regalarlo. Y son preciosos. Pues tú, te dejas los datos, ¿verdad? Te dejas los datos. Todo. Y de la persona para la que vas ritualizado y el deseo concreto, porque no hay dos iguales. ¿De acuerdo? Estás opositando, porque cada día sois más los que presentáis oposiciones, pues que te prepare tu talismán, tu amuleto, para que no te pongas nervioso, para tu capacidad de concentración y memoria, para que puedas recuperar las soluciones que tienes en tu cabeza delante del examen y atraer tu suerte. ¿Buscas trabajo urgente? Pídele a Macarena que te lo ritualice para el trabajo, para lo que tú necesites. Tienes una colección de piezas mágicas extraordinarias. Y además, me ha sorprendido muchísimo el precio tan económico que le has puesto. Amigos y amigas, tu amuleto o tu talismán ritualizado personalmente por Macarena por solo... 912908877. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es tan económico que quiero que se lleven la sorpresa. Así que hazlo ahora. No te vayas a un mercadillo, no te vayas a una tienda y te compres un amuleto estándar, sin más, sin energía. Porque estéticamente son muy bonitos, pero... Pero tiene que ser personalizado. En lo que has explicado tú antes, cada ritual, cada talismán, todo tiene que ir para la persona y el deseo o petición que se necesite en cada momento. Yo puedo cogerme, por supuesto, cualquier amuleto en cualquier sitio, pero si no está ritualizado, ¿de qué me sirve? Para llevarlo, muy bonito, pero no me va a hacer nada realmente si no tiene un trabajo previo detrás. Eso es lo que queremos también que entendáis todos vosotros. Y que entendáis que lo hacemos al precio mínimo en exclusiva aquí en Tarot Canal. En Tarot Canal, que cada vez sois más los que confiéis en nosotros y llega un momento en el que a veces no podemos atenderos a todos a la vez y ¿qué hemos hecho? Pues ampliar los compañeros que están con nosotros. Por ejemplo, Galileo. Galileo, Javier Galileo. Javier Galileo, bienvenido a Tarot Canal. Además, mira, estás conectado disponible en este momento. Bienvenido, compañero. Es un gran vidente, yo ya me he informado, tiene una gran trayectoria, ha trabajado en los galunientes más importantes del país, de los videntes más famosos y desde luego está aquí para ayudarte como todos los que estamos en Tarot Canal de toda confianza. Qué tranquilidad poder hacer una llamada y poder hacer una consulta a alguien al 100% de confianza. Eso es muy importante. Eso es lo más importante. Mira, yo tengo un amigo vidente muy famoso, famosísimo, tú sabes quién es, no vamos a dar su nombre porque trabaja en otro canal, pero muy famoso, uno que ha adelgazado muchísimo. Sí. Pues él, él, lo decía en uno de sus programas y me lo comentaba a mí también por WhatsApp, había un consultante, un chiquito gay que había roto con su pareja. Había roto con su pareja pues porque le veía muy desequilibrado. Le veía unos cambios de humor y que a veces se ponía agresivo. Fue a verle, porque él es de confianza también, es un gran profesional, y le dijo, no se te ocurra volver con esta persona porque corres peligro. ¿Qué pasa? Que muchas veces también vosotros buscáis el profesional en base a que no os diga la verdad sino lo que queréis escuchar. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer eso. Te vamos a decir lo que es mejor para ti. La verdad en ocasiones será lo que tú querías escuchar y otras veces a lo mejor te descuadrará. ¿Qué hizo? Pues se fue a otro. Se fue a otro que no era profesional, que era muy barato, muy económico, que no tenía ningún tipo de experiencia contrastada, pero sí le dijo lo que quería escuchar, que le quería mucho, que estaba enamorado, que volviera con él y ¿sabéis lo que pasó? Veríais la noticia en el telediario, la podéis buscar en internet, que el novio le mató con un hacha en la cabeza. Fue terrible. Fue terrible. porque tenéis que daros cuenta que no estáis comprando como hablábamos antes un gel de baño que mejor o peor te ha dejado la piel seca. Estáis depositando vuestra vida y la vida de vuestros seres queridos, a veces la de vuestros hijos, en personas que no están preparadas. Ni para ayudaros, ni para guiaros, ni para aconsejaros, no lo hagáis. Necesitáis todas las garantías para algo tan serio como el resto de tu vida. No tomes una decisión sin hablar con auténticos profesionales, como en este momento puedes hacerlo con ella, con Macarena o conmigo. Que estamos conectados, nos están viendo. Sí, en ventanita, la parte derecha de tu pantalla, estamos ahora mismo disponible en ventanita Webcam. Nos ves, pero no nos escucha nadie en privado y te podemos dedicar el tiempo que tú necesites. Ahora mismo, Rubén y yo, aprovecha este momento ahora mismo, que nos queda muy poquito ya. Nos queda muy poquito tiempo, pero suficiente para seguir informándote de cómo podemos ayudarte a través de Tarot Canal. Mira, muchas veces nos estás viendo y estás ocupado, estás con los niños, estás trabajando, vas en el tren o en el metro, dices, es que me es imposible llamarlos aunque estéis disponibles en privado. Es que yo tengo unos horarios muy complicados, no pasa nada. Tenéis que hacer uso de un nuevo servicio que tenemos, que os encanta, que es el de la cita previa. ¿En qué consiste el servicio de la cita previa? Pues la cita previa nosotros, cada vidente, cada profesional, cada compañero, en nuestro perfil abrimos todos los días de la semana ciertas horas que tú lo que tienes que hacer para reservar esa cita previa es o llamando al 91-290-8877 y que te informe de los horarios disponibles nuestras compañeras o a través de la página web pinchando en nuestro perfil, en este caso de la hora de Rubén y verás un desplegable a la parte derecha, lunes, martes, miércoles, doce, una, tres y media y puedes ahí ver esa cita. Pinchas, coges tu cita y la tienes para ti, el tiempo que tú necesites. ¿Que en ese momento o esa semana no te viene bien? Siempre haremos lo posible para poder adaptarnos. No siempre es posible pero a ti te lo han hecho. Rubén en vacaciones. Incluso en vacaciones. Por eso lo digo. No tenía citas previas pero hay una clienta a la que quieres mucho que necesitaba. Y Maite, llamo a Rubén. Dijo Rubén, venga, vale, pues dentro de media hora dentro de una hora cuando nosotros lo hacemos posible intentamos que sea fácil para ti pero aprovecha hasta el nuevo sistema de las citas previas porque es mucho más sencillo. Ya tienes tu cita conciertada y te tienes que olvidar y no estar buscándonos. Está disponible, no está disponible, está en Ventanita Webcam o está en directo, me gusta verlos pero no me atrevo porque no se escucha la gente. Para eso está la cita previas. Y además a precio mínimo. 40% de descuento en el precio de la consulta completa. 25 minutos a través de la cita previa. Agenda online, como te ha dicho Macarena, disponible en tarotcanal.com o también la agenda online con nuestras compañeras en el 912908877. ¿Has visto lo rápido que hablo? Te voy a ti a hablar y es... Me da paz y yo voy... Lo hace cada vez mejor. No, no has hablado rápido. Ay, pues yo creo que voy a acelerar y me das tanta paz. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tiene tantas ganas de contaros tantas cosas. Son muchas. Claro. Pero nos da paratro especial, ¿no? Es que nos quedan varios especiales todavía porque tenemos que seguir descubriéndote mucho del mundo tarot canal y de cómo podemos ayudarte. Hay otra novedad que va a empezar muy pronto, muy poquitas semanas y va a ser en exclusiva a través de YouTube. Es muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¡Es gratis! Y como dice ella siempre, si le das a la campanita, cada vez que colgamos algo nuevo, te salta. Pues te salta y así no te pierdes nada. Sí, eso es muy importante. ¿Qué va a pasar en YouTube muy pronto? Que tendremos el tarot interactivo. ¿Qué es el tarot interactivo? Bueno, yo lo explico fatal. Si veo que eso, te lo explique Rubén. Pero qué dura es con ella misma, se lo hace fenomenal. Sabemos hacerlo y sé hacerlo, claro, pero no es lo mismo hacerlo y estar en el trabajo que explicarlo. No es lo mismo. El tarot interactivo es una manera de ayudaros a todos vosotros en un mismo momento mandando energía. Ejemplo, emitimos en directo y estamos, bueno, tenéis un chat a la derecha que es el superchat y podéis hacer vuestras preguntas. Yo lanzaré una pregunta, Rubén lanzará una pregunta al aire, una al azar. ¿Volverá conmigo? Por ejemplo, los que en ese momento me estéis viendo en directo y tengáis esa pregunta, tenéis que concentraros. Yo os tengo que dar tiempo, tendré una mesa con tres tarot diferentes, con piezas mágicas, con un talismán, cada montón llevará una energía diferente y tenéis que depositar en uno de esos tres montones vuestra energía y elegirlo mentalmente. Yo no os estoy viendo, me estáis viendo a mí. Os daré las instrucciones, no es tan difícil. Elegís el montón de la izquierda, por ejemplo, pues al ratito, después de esa energía, se levanta. Que es que si volverá, pues lo que hayáis elegido el montón número uno de la izquierda, será que sí, en el centro puede aparecer otro sí y luego un no. O tres sí, tres no, depende de la energía. O sea que con el tarot interactivo que vas a realizar en el canal gratuito de YouTube de manera gratuita, los contestarás a todos. A todos los que en ese momento, exacto, yo lanzo esa pregunta y digo, ah, pues me interesa esta pregunta ahora mismo, la necesito. Pues no os lo perdáis, amigos y amigas, y suscribiros al canal de YouTube. Bueno, hemos llegado al final del programa y nos está pidiendo en realización que nos despedamos. Muchas gracias, Rubén. A ti. Un placer. Me has venido todo. Sin ti, ya sabes que no. Nos lo pasamos fenomenal. Hemos disfrutado muchísimo y a vuestra salud y como gratitud por haber confiado en nosotros, nos vamos a ir a tomar un vinito. Ay, perfecto. Amigos y amigas, pues queremos mucho. Beso. Hablo súper deprisa. Ay, perdón.